En la tinta En la tinta Garsoñer, carreras, cinta Con petines de viciosos Mil cariños pasajeros Besos faltos de mujer Todo enterré en el olvido Del pasado muchicioso Por el cariño más santo Que un hombre pueda tener Y hoy ya ves estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas A turbar mi dulce paz Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Edificaré otra vida Ya que me siento capaz Te suplico que no vengas Tengo miedo de encontrarte Porque hay una insistencia Que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte Y de volver a empezar Sé bonita No me busques Apartarte de mi senda Tal vez en otro cariño Encontré tu redención Vos sabés que yo no quiero Que mi chamuyo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me pase el corazón